Gracias Jesús, primeramente mi pastor le da gracias a toda la iglesia de otro por haber venido y apoyado a nosotros como iglesia según los datos 47 salvos, 15 datos, no es bueno eso, todo en alabanza a Dios, gracias Jesús ahora lo que nos toca a nosotros es trabajar con ellos y es un buen comienzo, ahora vamos a compartir una obra de teatro, amén que lindo, ¿se cuantos no van al teatro? yo he invitado a la gente, le digan, no se pierda esta jornada, ¿se cuantos no van al teatro? oye, no sé, pero es de arte, venga, 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 que es gratis así que es bueno ver una obra de teatro y más conocer un tema tan importante, ¿no? que se las dejo ahí, para que la vean así que, bueno, ¿cómo seguimos, hermano Lucas? arranca arranca, le paso el micrófono o...? sin micrófono sin micrófono, bueno, arrancan los personajes Dios los bendiga y los explica señor Jesús, vine dejarte esto gracias, ¿estás segura? porque vos sabés que el que se siente acá toma todas las decisiones sí, estoy segura, yo siempre tomo decisiones, son malas, y sé que tú tomas las decisiones de la venta bueno, gracias, estoy haciendo una buena entrada, que estén de viaje Ani, hola hola tengo una re-invitación en una semana le hacemos la despedida a Graciela y nos vamos a ver un show de stripper, ¿vamos? no no ¿cómo que no? pero si siempre vamos todas juntas sí, pero... no sé... no, no tenés nada que hacer no, no tenés nada que hacer yo te llamo lo vas a pensar sí, sí, te llamo dale, te espero dale ¿estás segura que querés que yo me sienta acá? eh... porque esto no está funcionando porque acá, en la silla que hago, no es solo sí, sí, estoy segura ¿sí? sí, sí es algo que últimamente el entrenamiento está cambiando un poco ¿puedes decir? es que estuvo con mucha presión sí, yo entiendo, sé lo que es la verdad no, no sabes lo que es la presión vos tenés que tomar una decisión sí vos me tenés que entregar la silla a mí la actitud es una decisión sí yo te la doy pero me la tenés que dar la tenés que entregar es que no pensé que iba tan tan difícil ya tomaste tu decisión hola hola, ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Natalia les quería contar mi vida como era antes de conocer a Jesús yo era una persona muy triste eh... porque mi mamá falleció cuando yo tenía 3 años de cáncer mi papá fue alcohólico eh... toda mi pubertad estuve descuidada en mi adolescencia me sentí muy sola porque, digamos, mi tía, que era mi tutora me cuidaba pero yo nunca me sentía parte de esa familia eh... así que crecí con un vacío importante en mi corazón y con mucha necesidad de sentirme amada y con muchos temores a los 21 años conocí al... eh... padre de mi primer hijo eh... me quedé embarazada intentamos tener una familia a los 8 meses nos separamos de una forma muy hostil donde él, este... nos peleábamos mucho nos tratábamos muy mal los dos y nos quedó otra cosa que separarnos entonces me quedé con mi bebé de 8 meses que por ahí quedaba horas con el pañal lleno de caca horas sin tomar la mamadera y yo estaba así acostada llorando porque no me podía levantar porque no tenía sentido en mi vida y en ese momento eh... se lo delegaba a mi suegro y mi suegra lo tenía una semana en su casa bueno, un día, este... yo me fui a bailar qué sé yo donde encontré con mi amiga eh... y como que sentí un vacío muy grande en mi corazón y le dije, Jesús, si vos existís yo quiero, este... ser una mamá para mi bebé porque es un bebé muy lindo gordito, ojos celestes, precioso y a los dos días una hermana, Marcela Zaguas me invitó en la calle a... 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 a casa por casa casa por casa que estaba en el Congreso bueno, yo el siguiente día fui a la iglesia y en ese momento eh... eh... sentí como que Dios me sacaba una tonelada de mi corazón de mi alma este... y con el tiempo empecé a tomar decisiones y... de repente mucho amor vino a mi alma mucho amor vino a... a mi vida este... sentía mucha esperanza sentía mucha fortaleza tenía ganas de vivir tomé emprendimientos nuevos y el padre de mi hijo me dio cambiada me veía que yo me reía entonces fue ahí cuando él vino a la iglesia y él dejó todo lo que él hacía era vago era... era... adicto eh... bueno, no tenía disciplina se enamoró de Jesús y... y al año y medio nos casamos ¿no es cierto? cuando nos casamos ahí te puedo decir que en el tiempo en los años yo me di cuenta como Jesús como Dios el Dios Todopoderoso que creó el cielo que creó la tierra eh... hizo todas las cosas maravillosas se apiadó de mí y me abrazó con un amor eh... impresionante que no tengo palabras para describirlo porque me di cuenta que nadie me amó en la vida como él y nadie me amó aparte de él como mi marido porque mi marido me cuida mi marido es fiel mi marido tabura para que nosotros no nos falte nada ama a Dios y es una persona real entonces yo me callé la pisa y dije ay... Dios me está cuidando a través de mi esposo y... y vi como mis hijos crecieron con sonrisas crecieron seguros crecieron confiados yo tengo una familia de cuatro hijos donde estamos casados hace 16 años nos casamos en iglesia donde Dios este... sanó nuestras heridas donde Dios transformó la vida de mi marido de mi marido Cristian transformó mi vida y lo que más agradecida soy es que yo encontré a Dios que es algo invisible como mi papá que me ha pasado de entrar a un negocio y que están robando y yo poder decirle el nombre de Cristo perdiendo que salga de este local ahora mismo la sangre de Cristo que supone este local a toda la lengua la persona bendita y se va corriendo o orar por mi hija que mi hija se sane eh... o... o que estaba con una hijina con... escarlatina y la pediatra me dio un diagnóstico de muchos días de sanidad yo le puse las manos y ella se sanó eh... o... que caiga esa bendición en el momento justo entonces yo no tengo más miedo porque Dios Todopoderoso es mi papá y él me hizo habitar en familia llena la desoparada del versículo que Dios hace habitar en familia y todos los días me desviste con su... con su esperanza con su humildad con su amor y... y todavía tengo anhelos y promesas que no alcancé que estoy muy deseosa porque lo que más genera en la vida es poder glorificar el nombre de Cristo lo que sí les puedo decir es que Dios agarra un corazón roto eh... y hace un corazón nuevo hay una parte de la vida que habla del corazón con un otro un cuero un cuero viejo un cuero roto no puede contener el vino nuevo porque se rompe eh... un corazón roto con amargura con rechazo con menosprecio con miedos no puede contener la vida abundante del amor de Dios de la paz de Dios de la prosperidad de Dios del gozo de la alegría y de la esperanza Dios hace todas las cosas nuevas te quiero contar que mi pasado Jesús lo puso en un mar de olvido y Él hizo todas las cosas nuevas donde yo puedo sentirla segura confiada porque Él es mi papá así que bueno yo los invito a cerrarse al nombre de Cristo a cerrarse a la obra de Dios a cerrarse a la promesa porque los que perseguiremos van a estar salvos es que Él tiene una corona de vida una morada para cada uno de nosotros y darle gracias a todos por orar por mí hola ¿cómo estás? ¿tanto tiempo? ¿estás haciendo por acá? ¡wow! ¡qué olor! ¿un olor? sí ¿qué llevas ahí? no, esto es mi bolsa ¡ah! ¡mira! ¡dámela! 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 ¡no, no! ¡dámela! ¡esto me pertenece a mí! ¡por esto me estuviste evitando! ¡no, no! ¡no, no! me siento bien me siento con un peso menos así me siento muy libre ¡buenísimo! 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 sí, pero... ¿qué haces? no, 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 no no podés hacer eso ¡no, no, no! ¿qué haces? no, esto me lo llevo porque esto me recuerda que no tengo que... por la vida entonces yo al ganarlo como que no lo tengo que hacer ¡no, no, no! no es así yo vine por todo no vine por una parte ¡esto me pertenece! ¡yo morí por esto! ¡no, no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¿no ves que siempre que estoy trabajando? ¿no ves que... soy un desastre esta duda tendría que estar mucho mejor y siempre es la decepción siempre mirá, yo te entiendo yo vine a perdonarte ahora lo que tú tienes que hacer es perdonarte a ti mismo Buenas tardes a todos están bienvenidos mi nombre es Ignacio yo tengo 28 años y les voy a contar mi testimonio eh los que escuchan mi testimonio o no van a escuchar mi testimonio donde sea yo que hubo drogas que hubo mucosas en cosas grosas eh soy hijo de realmente un matrimonio que hasta hoy mis padres siguen y siguen casados felicitamente casados eh tengo una hermana y en mi vida realmente nunca faltó una... nunca hubo una necesidad pues eso salió que mis padres me pudieron dar eh lo necesario ya sea lo económico eh siempre he tenido amigos pero realmente con el paso del tiempo me di cuenta que siempre fui una persona solitaria más allá de que tenía mis amigos eh digamos muy juntas en mi ciudad eh siempre había algo que faltaba en mi vida me sentía solo me sentía como decepcionado de lo que había ni eh obviamente conocía a mis tíos ahí empezaron a ir a una iglesia en ese tiempo y ellos me empezaron a llevar a mi desde muy chiquito eh y me gustaba ir tenía amigos eran amigos diferentes no sabía por qué pero eran amigos diferentes eh obviamente yo estaba en otra ciudad y no podía ir a las iglesias entonces eh los tenía muy poco y a medida que fui creciendo fui aprendiendo digamos lo que el mundo te enseña y no realmente lo que Dios te enseña eh probé cigarrillos eh quizás o sea no como te dije no hice nada realmente decís eh wow pero me sentía solo he tenido pensamientos de de querer quitarme la vida porque no he encontrado un sentido a mi vida eh a veces uno piensa o hoy el mundo te enseña como que eh lo material es lo fundamental yo te puedo decir que lo material es lo de menos porque realmente nunca me ha salido nada pero realmente cuando tenés todo cuando no tenés nada realmente porque ese vacío en tu vida solamente Dios lo llena y yo vi una oportunidad de poder venir a vivirme para acá digamos para lo que es Buenos Aires y desde donde yo no la pensé dije quiero ir para allá no solamente por lo que da trabajo sino porque yo sabía que si yo no buscaba a Dios mi vida no iba a cambiar yo había conocido a Dios eh en la iglesia pero al estar lejos no no podía conocer más de él no podía realmente saber que es todo lo que él quería para mi vida entonces cuando vi una oportunidad pude venir a vivir para acá y pude pude afirmarme en la iglesia pude conocer a Dios realmente de una manera diferente pude hacer que Dios sea mi Dios creo que muchas veces hoy escuchamos como que bueno no es que creer en Dios pero hasta que vos no conoces al verdadero Dios pero haces estudios eh no vas a dar realmente en conocer de que se trata y fue increíble porque siempre tuve el sueño de poder formar una familia eh nunca me gustaba estar solo siempre se me buscaba estar acompañado en una compañía de alguien y uno de mis sueños siempre fue realmente eh alguien me preguntara eh casarme casarme joven poder tener una familia y fue increíble porque yo llevo a la iglesia en el caso de tres años llegué a los 18 y a los 21 realmente eh Dios me dio una esposa me dio dos hijos eh me dio un trabajo y realmente hoy el trabajo es secundario sino que lo que veo es como Dios movió su mano y a lo que era mi necesidad que era esa esa soledad esa esa depresión eh Dios me dio realmente lo que es lo que yo anhelaba y Él realmente puso puso esperanza en mi vida puso paz y puso sueños así que yo lo que te animo hoy es que si realmente vos decís eh me siento solo sé que necesito algo económico para estar feliz te digo no te va a hacer feliz solo Cristo Jesús te va a hacer feliz porque la sangre de Él es lo que nos nos saca todo todo pecado nuestro y nos hace nos hace libres Él me hizo libre toda toda soledad y me dio realmente una familia no soy una familia eh de mis poseídos sino una familia amigos verdaderos amigos que me decían realmente la verdad no amigos que me decían che que bueno que que bueno que sos y estaban conmigo por por una conveniencia sino realmente amigos que me dicen che no te estas equivocando y esos son los verdaderos amigos así que realmente yo que amigo y bonito que vos conozcas el amor de Dios que te acerques que busques a Dios porque Él realmente va a conceder los anhelos de tu corazón gracias gracias Jesús no confiamos pero porque no confias no es que quiero confiar pero a mi parece como que claro como que está costando un poco ¿no? si bueno que te parece si hacemos un ejercicio para que vos puedas aprender a confiar en mí ¿eh? esta bien ¿te parece? bueno el ejercicio es así te tienes que dar vuelta ¿si? y cuando yo te diga vos vas a repetir Jesús en vos confío ¿si? aunque no confíes aunque no confíes es un ejercicio justamente ¿para qué? para que cuando vos empieces a practicarlo ¿si? salga naturalmente dale bueno entonces ahora vas a abrir tus manos ¿si? y vas a decir Jesús en vos confío y te vas a tirar para atrás y yo te voy a atrapar no pero es un ejercicio justamente aparte no te preocupes porque yo te voy a atrapar ¿eh? dale vamos a probar abre tus manos dale y decís Jesús en vos confío y a la cuenta de tres te tirás dale Jesús en vos confío uno uno dos tres bueno como que me pareció que mucho mucho me confiaste ¿no? no es que no me da un poco de cosas pero vos no te preocupes no te preocupes porque yo te voy a atrapar dale bueno vamos a seguir dale entonces date vuelta y decís Jesús en vos confío ¿si? y te vas a tirar para atrás dale 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 Jesús en vos confío dale eso justamente para que vos aprendas si? que yo tengo mucho amor por vos y te voy a agarrar y te voy a cuidar siempre bueno entonces segundo nivel dale entonces vamos a... pero... es una luna todavía no entonces vamos a hacer una cosa ahora el segundo nivel es diferente vos te vas a... perdón te vas a quedar así vas a abrir tus manos si? y ahora te vas a tirar para atrás no 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 pero vos justamente es un ejercicio para que? para que vos puedas aprender a confiar en mi y que sepas que siempre siempre aunque parezca que no estoy voy a estar así que dale vamos a intentar lo que te parece si? abrir tus manos si? cerrar tus ojos y decir Jesús en vos confío te amo te amo te amo te amo gracias gracias hola bueno mi nombre es Marianela eh... bueno quería contarles un poquito de testimonio ¡sí! no... es muy difícil para mí hablar Bueno, yo en realidad conocí a Dios hace muchos años atrás por una tía que, bueno, ella me llevó a mi iglesia completamente diferente a nuestro mamaritismo pero bueno, a mí en ese momento me ayudó mucho porque ya estaba pasando un tiempo difícil yo tendría más o menos 3 o 14 años y estaba pasando por un tiempo de depresión por cosas que me habían pasado cuando era chica y que no podía hablar, que no podía ser libre de todo eso que me había pasado sentía culpas, sentía cosas que no entendía y bueno, me acuerdo que un día me ayudó me llevó a la iglesia, amable de Dios y Dios me hizo libre porque obviamente pude hablar pude contar lo que me había pasado bueno, ahí fue donde Dios empezó a cerrar con mí yo sentí tremendamente que Dios existía mi familia toda católica y bueno, yo una chica de 11, 12 años quería ir a la iglesia, era como muy raro pero bueno, mis papás no tenían drama porque salía, yo estaba mal, lloraba donde estaba lloraba, tenía mucha angustia no tenía ganas de venir, tenía ganas de morirme porque yo pensaba en lo que me había pasado y dije, señor, yo me quiero morir porque no entendía, ¿entendés por qué tan chica? ¿por qué me había pasado eso? entonces, es como que bueno, Dios hizo una obra en mí bueno, después solamente fui creciendo no encontraba una iglesia donde yo pueda ir obviamente no tenía el apoyo de mis papás porque ellos eran católicos hasta que bueno, mi hermana encuentra una iglesia que fue la iglesia de Munro donde Juan Pablo había empezado con Sipi y bueno, yo fui con mi hermana allá empecé a congregar, estaba de novia salía con amigas como que estaba ahí en el medio que obviamente quería hacer las cosas bien pero no tenía ninguna referencia no tenía nada, entonces era para mí muy difícil estuve a punto de casarme y gracias a Dios no pasó en ese momento, ¿no? porque la persona no era cristiana ni nada y hasta que bueno, Dios a través de esa relación que rompió es como que me trajo a su camino de vuelta porque yo empecé a entregarme de voto y es como que ahí fue sanando sanó mi corazón sanó todo lo que a mí me venía pasando y realmente yo ahí entendía que Dios tenía un propósito conmigo de verdad entonces ahí fue donde me firmé me quedé ahí empecé con luchas, con cosas porque realmente cuando uno empieza en los caminos de Dios no es que todo es color de rosa ni que todo está bien pero bueno, yo le decía Señor, yo quiero algo nuevo yo quiero algo distinto pero siempre luchaba con mi familia porque realmente mi familia era católica y yo sentía que yo me estaba perdiendo de vivir la vida cuando no tenía ni idea de que yo ya la vida la estaba perdiendo ¿entendés? haciendo cualquier paga en el mundo entonces ahí bueno, me puse firme y conocí a mi esposa quien es hoy en día mi esposa me dio esta oportunidad de obviamente formar una familia para mí mis primeros años de casar fueron muy difíciles porque éramos muy maduros muy chiquilines perdimos mucho tiempo pero así y todo Dios siempre fue bueno porque nos dio nuevas oportunidades de crecer de ir como creciendo a través de todas las cosas que pasábamos y obviamente yo tenía me pasó un tiempo que muchos quizás se acuerdan de que yo estaba mal estaba en la iglesia estaba siempre enojada siempre con una mala actitud horrible yo hoy me acuerdo de todo eso y señor, perdoname por favor porque no estaba valorando lo que Dios me daba que era una iglesia y gente que realmente se importaba por mí por mi familia y bueno hoy después creo bueno obviamente muchos comenzaban lo que me pasó con mi mamá mi mamá tenía un cáncer y estuvo muy mal y a través de esa situación Dios hizo algo tremendo en mí y en mi familia y es como que yo ahí aprendí a ver las cosas de otra forma como que aprendí a valorar la vida de otra forma entonces yo creo que Dios también empezó a hacer algo en mi corazón porque yo cuando oraba por mi mamá le decía señor, si vos sanas a mi mamá porque yo siempre veía como que esos milagros pasaban en otros pero nunca me había tocado verlo de tan cerca entonces decía señor, si vos podés así como nos dijo nosotros yo quiero que lo hagas en mi vida en mi familia en este momento me tocaba rezar con mi mamá yo le dije si vos podés hacerlo por favor le decía y yo me voy a entregar a vos pero de corazón se lo decía que era lo que nunca quizás había hecho y obviamente Dios hizo un milagro tremendo porque mi mamá hasta los médicos están completamente asombrados de verla porque ella tenía un cáncer muy fuerte y nada y Dios la sacó tremendamente y bueno Dios me dio la oportunidad ahora de vivir la vida de otra forma uno tiene problemas en lo que hablamos siempre de que no es la vida el color de rosas pero yo puedo valorar y agradecer y disfrutar de todo lo que Dios me da día a día que si bien es difícil muchas veces tenemos problemas en lo que sea pero Dios tiene una vida que nada ni nadie te la puede dar en este mundo entonces yo los animo a que siempre a pesar de que pasen dificultades o de que estén pasando problemas de que busquen porque Dios siempre tiene cosas nuevas y eso es lo que me demostró mi vida a pesar de que yo venía estaba en iglesia y todo mi vida era un desastre yo estaba mal entonces Dios se encargó a través de situaciones y circunstancias que estaba pasando de hacer cosas nuevas así que bueno gracias gracias hola ¿cómo anda señora Mili? ¿cómo le va? ¿cómo anda desde la última visita que nos vimos la semana pasada? ¿cómo le fue? ¿con él? bien pero tengo muchas muchas preguntas y respuestas pero ¿qué le quiero hacer? muy bien bueno ahora una cosa siente ¿qué? 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 bueno cuéntame en realidad tengo muchos muchos pensamientos y ninguna respuesta pero muchos pensamientos profundos sí muchos pensamientos profundos pero ninguna respuesta bueno a ver bueno dígame a ver ¿qué está que está preocupando? ¿cuáles son esas cosas? en realidad lo que le quería decir es ¿por qué se le dice apartamento donde hay mucha mucha gente donde hay todos los edificios juntos donde hay gente por todos lados en los shopping en la calle en la peluquería y están todos locos bueno quiero ver que está pidiendo los pensamientos muy profundos y eso en realidad quiero saber algo quiero saber cuando yo me muera ¿a dónde voy a ir yo? ¿a qué lugar voy a ir? bueno esa es una válida pregunta ¿eh? bueno la veo nerviosa tensa preocupada confundida vamos a hacer una cosa a ver a ver la veo muy preocupada y voy a ver que me ha hecho una que a la cara de suelta suya y vamos a ver si podemos aumentar un poco la dosis acá sí en este remedio este lo voy a dar y voy a aumentar la dosis ¿qué? ¿otra vez con esas estúpidas pastillas? esas pastillas que me da una pastilla que me da que me hace caminar por todas las paredes y que me hace correr por toda la casa y después me da la otra pastillita de esa estúpida chiquitita que usted me da que me hace ir lento lento y me hace dormir hasta el otro día y después no me puedo levantar a llevar a los chicos al colegio bueno ¿y qué me dice usted? ¿qué solución le damos a esto? en realidad ¿sabe qué? le quiero contar algo y no encuentro ninguna respuesta a esas pastillas que usted me da no encuentro la solución pero yo le quiero juntar algo mire otro día me la encontré a mi vecina en la ventería ¿sabe lo que me contó mi vecina? que ella sí encontró la solución la respuesta a su problema a ver dígame ¿cuál es esa solución? a ver si está buena consejera pero ¿qué le dijo? a ver ¿sabe qué es lo que ella me dijo? ella me dijo que ella estaba como yo estaba deprimida tomaba tomaba alfésico tomaba calmante eso eso calmante que usted me da eso tomaba ella estaba deprimida malhumorada ella tenía todo y así se comió unas uñas como yo no, no, no ¿sabe qué me dijo mi vecina? que ella cambió que en el mismísimo instante ella cambió ya no tiene más esos problemas ¿qué? usted está diciendo que en el mismísimo instante cambió eso es imposible eso se lo aseguro yo que tengo años de trayectoria que he visto pacientes tomando meditaciones años meses que hicieron psicoanálisis durante un montón de años ¿qué dice tranquila? que eso muévala eso es imposible eso mismo imposible eso mismo pensaba yo yo también pensaba lo mismo que usted pero en realidad ella dice que que cambió que realmente dice que las cosas le cambiaron a ella que ya ella le dijo más dejó de tomar dejó de fumar ya no le grita más a sus hijos que cambió su vida ¿cuál es su programa en el que para ella? ¿qué programa se metió? no ningún programa no es ningún programa ella lo que me decía que Dios la transformó que Dios la restauró que Dios la liberó de la depresión que dejó de tomar todas esas cosas que usted que usted me da a mí que Dios la liberó que la perdonó que Dios hizo un milagro en su vida y que Jesús entró en su corazón y que Jesucristo murió por orilla de la cruz eso me dijo y la transformó ¿en serio? no sé pero ya estoy muy confundida no sé no sé sí 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 se siente bien qué le pasa me cuento cuéntame se murió mi perro hasta el gato se murió me gusta mi carita el pescado yo no puedo más con mi vida esto es terrible ahora que me está aparentando este mundo hace mi maldición no puedo más no doy más yo no doy más yo no puedo más ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? la Biblia por acá ¿está bien? 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 así en la vida, ¿no? Tratamos de dejarle las cosas a Dios, como vimos en la primera obra, de dejarle decir, sí, Dios, tomamos las decisiones, te dejo mi vida, seré lo cualquiera y después estamos luchando, estamos luchando con Dios que no queremos dejarle, que sí, que no, que un tiempo lo dejamos que Él tome las decisiones por nosotros y después volvemos nosotros a querer tomar ese lugar, ¿no? Y andamos así por la vida, andamos cerrando y mirá lo que dice Salmos 27.11, dice, enséñame a Dios que va tu camino y guíame por seta de rectitud a causa de mis enemigos. O sea, David está pidiendo a Dios que lo guíe y en esta tarde nosotros tenemos que pedir exactamente lo mismo, pedir a Dios que nos guíe, pero una vez que Él tome la silla, dejársela y cuando Él nos haga tomar decisiones, tomar las decisiones que Él nos dice y seguir adelante, escuchar su voz y seguir para adelante. O como vimos en la segunda obra, de la basura, somos así muchas veces también de que se lo damos, no se lo damos, le damos nuestros pecados, no, le entregamos nuestros vicios o no y después nos quedamos, ah, bueno, pero no sé, un poquito está bueno, un poquito no me hace mal, nada más y antes, qué sé yo, no sé, me fumaba dos a todos cigarrillos, porque ahora me fumo tres cigarrillos, o sea, está bien, o sea, no, no está tan malo. Antes robaba en bancos, ahora le robo la guita a mi vieja, nada más en la cartera, es poquito, o sea, y andamos así y andamos luchando todo el tiempo con Dios y no le entregamos realmente nuestras cargas. Y Él dice en Mateo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entreguémosle realmente nuestras cargas a Cristo, dejémoselas y agarrémoslas de Él, que no van a ser unas cargas como estas que nos esclavizan en el mundo, pero tenemos que tomar nosotros la decisión, nadie, nadie va a poder tomar la decisión por vos ni por mí, o sea, cada uno tiene que tomar su propia decisión. Después en la tercera ola, tú fantásticas la confianza en Dios, de confiar realmente, de tirarte, cuando Dios te diga, tirate, tirate, tirarse realmente, o sea, poder realmente confiar en que nuestro Padre Celestial va a estar. El Salmo 27, 10 dice, aunque mi padre y mi madre me jaran, con todos que va a me recogerá, perdón. Y vemos realmente que Dios realmente te va a agarrar, Dios te va a sostener a ti, Dios no te va a dejar caer en la vida. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, llegué destruido, como cuentan todos, pero realmente llegué destruido, llegué con mi matrimonio, con mi divorciado, con mis hijos que se iban solamente a ir a Córdoba, con mi esposa, me quedaba solo. Por eso llegué, llegué en el último momento, si no, no hubiese llegado. Cuando estamos bien, no llegamos a Cristo, llegamos cuando estamos mal realmente. Y realmente ahí viene el amor de Dios, como Él me levantó de ahí, y Él me dio un matrimonio, me dio hijos, digamos, una familia realmente que uno que amo realmente, ¿no? Y ves cómo tenés que confiar en Él. Y por último, la obra del psicólogo, de realmente buscar todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes, lo que tengamos, buscarlas en Él, buscarlas en su palabra. Él dejó ese manual de vida, lo dejó para algo. ¿Para qué sirve un manual de un electrodoméstico? ¿El manual sirve para qué? Para que cuando vos comprás un producto cualquiera, que tiene un manual para leer, vos lo tenés que leer antes, ¿por qué? Porque, qué sé yo, no sé, vos te comprás una, te voy a mandar una estrella muy cortita. Un amigo tenía una pecera, entonces, es una pecera muy chiquitita. Se compra otra pecera, le compra peces a la hija, entonces el veterinario le dice, pero, ¿vas a tener que comprar un respirador? Porque vos en la chiquitita, bueno, lo podés mantener acá, necesitan un respirador, los peces. Le empezó a explicar un poco de los alimentos que tenía que ponerle, pero él estaba bastante emocionado por llevarse a la pecera. Se dice, dale, yo sé, yo sé, yo sé. Se la llevó. Llega a la casa, mi hijo se ríe porque sabe la historia, y es real, eh. Llega a la casa, pone la pecera, carga el agua, echa los peces y se acuerda del respirador. Entonces, lo pone y lo enchufa. En el momento que lo enchufa, se escucha, ¡pum! Se hizo pelota la pecera, se murieron todos los peces electrocutados. Es una historia real. ¿Por qué? Porque mi amigo no leyó nunca que el respirador bajó el motor, solo la manguerita va dentro. Al no leer el manual, reventó los peces. Y en la vida, nos pasa exactamente lo mismo. ¿Yo qué quise hacer? Quise tener una novia, quise tener relaciones, vinieron los hijos, que muchas veces por ellos no quieren, no quieren, vinieron, y empecé a tomar un montón de decisiones sin leer la palabra de Dios. No me había casado, no me puse en orden, mi economía era un desastre, con mis hijos, mi relación era mala, con mi esposa también. ¿Por qué? Por no leer ese manual, por no buscar la respuesta, se le hace manual de vida. Entonces, ¿a qué los animo en esta noche? A que cuando tengamos dudas, tengamos cargas, tengamos luchas, realmente nos entreguemos a Él, y como escuchamos todos los testimonios, como todos terminaron bien, arrancaron mal, y al poner nuestros ojos en Dios, Dios te acomoda. Entonces, en esta noche los animo a que, porque muchas veces, lamentablemente, quizás estamos en la iglesia, venimos, todo bien, pero quizás, como dijo Marianela, hubo un momento que le hizo clic, y ella ahí realmente empezó a hacer la voluntad de Dios. Entonces, quizás estamos en este lugar hoy y decimos, ok, estoy yendo siempre a la iglesia, pero realmente mis cargas, realmente mi silla, realmente hay un poquito de la basura que todavía la tengo. Entonces, en esta noche los animo a que podamos entregarle todas nuestras cargas al Señor. Y vamos a hacer algo más, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Quizás estás en este lugar y nunca aceptaste realmente a Jesús en tu corazón, no importa si venís a la iglesia o no, pero quizás nunca lo aceptaste, quizás nunca realmente le entregaste todas tus cargas. Si sos esa persona, te pido que levantes tu mano. No es para avergonzarte, no es para... es para que realmente vos puedas empezar a tomar decisiones buenas para Cristo. Quizás, como te dije, estás hace un tiempo en la iglesia, pero todavía no le entregaste tu corazón a Dios. Si sos esa persona, te pido que levantes tu mano. Todo está cerrado, todo rostro inclinado. No es para hacer nada raro, no es para avergonzarte, es para realmente entregarle nuestras cargas a Dios. Ahora vamos a hacer algo más. Mientras suena esta oración vamos a ponernos de pie y vamos a venir a la cara a buscarle la presencia de Dios. Vamos a hablar todos juntos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Buenas tardes de la luz, Padre Santo. Vamos a buscarle la presencia de Dios. No sé quién es tu lugar y vengan a buscarle la presencia de Dios. en la tierra de Dios. Encregarle todo a Dios para que tu vida pueda florecer. Encregarle todas tus cargas, todas tus dudas, todas tus dudas al Señor. ¡Gracias! 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 Vamos a dar una fuerte alabanza, que es todo. ¡Gracias! 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 Y bueno, en esta tarde los animo a que realmente si no le estábamos entregando todas nuestras cargas a Dios, que realmente le entreguemos todo para llevar la suya que es mucho más liviana que la nuestra. Así que sin más, los dejo con el papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jesús! Muy buen tiempo. ¿Cómo estás contento? Tremenda la sobra del teatro. La verdad es que ustedes tienen que ir a Broadway. Broadway. Muy lindo. La verdad es que muy contento porque noto el espíritu que tienen ustedes. Y es un buen espíritu. Los testimonios que ustedes dieron, la verdad que tocó en mi corazón. ¿Y sabés qué significa eso? Se implica que Dios está en sus vidas. Capaz que uno dice, bueno, yo conté una y mil veces mi testimonio. Otro no lo voy a contar. Pero no voy a decirte algo. Muchas veces no contamos el testimonio con las mismas palabras. Recordá, siempre hay una palabra, siempre hay una frase de parte de Dios que toca el corazón a una persona. Siempre contá el testimonio con un corazón abierto. Porque Dios te va a usar. Te va a seguir usando para otras vidas. Como me tocó hoy a mí. Los testimonios de ustedes y las obras. Una vez más agradecido de corazón. Mi pastor también les agradece de haber estado acá. Él no pudo venir, pero les piden mil disculpas. Están muy agradecidos. Y que bueno, ahora más nos toca a nosotros, como Iglesia de Valle Estén, a trabajar por estas almas. Los cuarenta y siete salvos, quince datos, que la verdad, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Damos toda la gloria. La gloria aquí, Padre Santo. Alabado sea. Mi alma te alaba. Mi corazón te alaba, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Seguido a su santo. Seguido a su santo. Padre Santo, glorífica tu Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Así que sin más, muchas gracias. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Amén. Así que Dios los diga mucho. Gracias, Jesús.